Sí, réplica de la vitrina. Esa es la yegua de Oscar Alejandro que hoy la vamos a servir del bus, dulce sueño. Ah, Oscar, le pusiste churulón a las 7 de la noche, 2.5. Se va hoy. Se va hoy. Si no hay tormenta ni nada de esa vaina, no, pues le damos, le damos pa' allá con las otras. Dale, preñe usted su yegua, vamos. Al paso, al paso. Al paso, mi hijo. Como quiera. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Al paso, preñe su yegua ahí, pa' que sea usted y Juan los que preñen la yegua.